Este fue un triunfo. Estoy haciendo una nota aquí. Un gran suceso. Muy buenas sincopas y seguimos con la guía de Golden Sun Dardown. Oscuro Amanecer. 8.99 como bien sabéis. Y teníamos que ir a Yudai ahora. Así que vamos hacia allí. Simplemente lo que voy a hacer va a ser... Ponerme... Alguna plumilla. Para que haya pocos combates. Y bueno, como veis, seguramente veréis todas las cosas 3D super bien hechas. He cambiado de emulador. Ya lo dije en el vídeo de Ace a Torny. Y creo que con este se ve espléndidamente bien. Después en combate lo vais a notar mucho más. Lo malo es que las invocaciones no se ven bien. Así que cuando queramos ver alguna invocación. Seguramente después la enseñe bien al final del vídeo. Pero bueno. Ahora no va a haber ningún combate. Voy a provocar uno. Vale. Es que con la mierda full loom ahora. Un momento vale antes de entrar ahí. Voy a cerrar Google también por cierto. Google Chrome. Y bueno. Ahí están. Cesado. Y vamos a ver ahora. Da muchos problemas con el renderizador de OpenGL. Así que está con el Softraiser en Elisor Tropico. Y mirad como cojones se ve. Con OpenGL se vería mejor. Pero habría muchos full gráficos. Pero se ve mucho mejor que lo que veíamos antes. A ver. Lo que voy a hacer. Es bajarlo un poco. O quitar cosillas. Porque joder. Me estaba laveando mucho. Y no quiero que se le quede tanto. A ver. Y lo que os decía. De las invocaciones. Las invocaciones tochas. Ahora vais a ver una. Simplemente defendemos. Defendemos. Y está ya este cargado. Así que con eso es suficiente. Bueno. En combate se le da ya la velocidad. Sigue sin ir bien. Pero bueno. Ya como se ve lo dentro. Es que es una pasada. Y aquí ahora. Si invocamos a Ramses. Vais a ver lo que pasa. ¿Veis que empieza así a abrir RAR? Pues esto es lo que pasa. Y la música también se va un poquito al carajo. Así que bueno. Cuando acabamos de ver las invocaciones. En vez de verlas así. Lo que voy a hacer. Es pasarla en rapidez. O no usar invocaciones. Pero bueno. Habra que soportar este tipo de cosas. Porque hay veces que las invocaciones son muy importantes. Y hay que usarlas. Pero bueno. Si no os gusta. Pues decírmelo. Y hacemos. Y volvemos al emorador de antes. En el que se veía en las invocaciones. Pero no se veía también. Pero bueno. Eso es a vuestra. ELECCIÓN. Vale. Vale. Caja vacía. Si vienes buscando bronca. Te vas a llevar un buen chasco. Los ayucienses se han largado. Sin dejar ni rastro. Así que nada. Aquí estamos esperando que lleguen órdenes. Tengo que enseñar a este. Tengo que enseñar a este. Usa la carta de Buu. Tienes un mensaje de palacio para mi no me lo des. Que no soy un mandado. Corre a ver los generales. Vale. Vale. Aquí hay un objeto. Una hierba. Vale. Lo roto un poquito cargado. Así que lo que voy a hacer es bajar a por dos. Y ahora vemos como se ve. Es que tengo que pensar que no ves. Requiere demasiado. A veces de verdad. Nuestros soldados suelen ser granjeros de K8. No guerreros profesionales. Suerte que aún no hemos entrado en combate. Supongo que tarde o temprano llegarán más órdenes. Pero por ahora todo está muy tranquilo. Se lo vuelvo a enseñar aquí. Se lo vuelvo a enseñar aquí. ¿Qué otra vez? Una carta del rey Go. Monstratos a los jefes de la guardia. E ir corriendo a hablar con los generales. Ok. Pero primero vamos a investigar por aquí. Bueno, decidme como se ve. Y si veis que se ve ralentizado o cosas así. Pues decidmelo y paso al otro. Pero será a partir de la semana que viene. Porque voy a grabar los tres hoy. Los tres de esta semana hoy. ¿Sois de Ayudai? Mira, no tengo nada contra vosotros. Pero no puedo dejaros pasar de aquí. De hecho, yo en vuestro lugar me haría de aquella. Un mensaje de palacio a Rhea. Esto me viene un poco grande. Será mejor que se lo hagáis a los jefes. No se pregunta porque somos de Ayudai y tenemos un mensaje de K8. Vaya guardia. Un antídoto. Vale. Continuemos. Vale, simplemente hay que hablar con estos. No vale que estamos ocupados. No os puedo dejar pasar a no ser que vengáis por un asunto de estado. Si lo que queréis es alistaros. Dirigidos a K8. El rey Go es quien lleva esas cosas. Una carta de Go. Una carta de K8. Una carta de palacio. Está firmada por el rey. Caray. Así que venís de parte del mismísimo rey Go. Os envío para ayudarnos a invadir a Ayudai. Si. Pues en ese caso, bienvenidos. Necesitamos buenos guerreros para conquistar a Ayudai. Muy bien pasado. Bueno, pues eso. Realmente. No venimos de parte, pero bueno. Los generales Kaosun y Kaoren. Están al otro lado del estanque. La carta pone que debéis presentaros ante ellos. Pues vaya marrón. Digo, que suerte. En fin, ya podéis ir corriendo a darle la carta a los generales. Deprisa. Ok. ¿Queréis cruzar esta chaca? Pues los barcares están de huelga. Así que lo lleváis claro. Pero bueno. Montaos si queréis. A lo mejor llega un huracán y os arrastra hasta el otro lado. O a lo mejor podéis pedirle al rey go una copia de uno de sus discursitos y utilizarla como vela. Jajaja. Jajaja. Porque solo puedo enseñar a tu dios, tío. Arrea, perdona. Me has olvidado que venís de parte del rey go. Veamos. ¿Sabes remar con las manos o algo así? Os lo digo porque tenéis que darle esa carta a los generales. Pues que bien. No te preocupes. Tengo yo una solución aquí. Super. Guay. Para impulsarnos. Ese cofre no se puede coger ahora mismo, creo. No, no se puede, no se puede. Ya después lo veréis. Y bueno. Vamos a coger este cofre. Ah, no podemos desde aquí todavía. Hay saltos que no las entiendo de verdad. Y este árbol, tío. A ver. A ver. Normalmente no quería hacer esto. Cancela. Vale. Vamos para allá. Y se preguntarán. ¿Por qué vamos para allá? Porque así podemos coger este cofre de aquí. Una galletita. Vale. Me quedan por coger otro cofre más. No sé si estará por aquí arriba. Parece ser que no. Volvamos a la balsa. No sé si estará. No sé si estará. No sé si estará enfermo de aquí. No sé si estará enfermo de aquí. Vale. Vale, pues venga, vamos para adentro. A ver que me dicen por aquí. Los otros soldados piensan que la gente de Ayudai huyó cuando vio a nuestro ejército llegar, pero yo no lo tengo tan claro. Además, me siento observado desde que llegamos aquí. No sé qué hacer. A ver si llegan órdenes de K-8. Una carta de Ray Goh. Quizás esté al tanto de lo que está pasando por aquí. Quizás, quizás... No importa ni invadir países para mayor gloria del rey Goh, pero a veces se pasa de megalómano con sus órdenes. Que tenéis un mensaje importantísimo de K-8. Debéis de ser enviados especiales o algo así. Los Somos. Los invitantes de Ayudai abandonar la ciudad al enterarse de que nuestro ejército llegaba. Qué cobardes. Ahora esperamos nuevas destrucciones del ejército de K-8. Juego de él, tío. Te enseñaré esto a todo dios. En la carta que traéis se habla de la técnica secreta para derrotar a Ayudai, ¿verdad? Llevadselo a los generales. No, no se habla de eso. Hay un Dijin que lo podemos conseguir ahora mismo. Y bueno, vamos a subir. Hola. Los generales están reunidos. Hablando de nuestras estrategias, solo se los puede interrumpir en caso de urgencia. Pues esto es una urgencia. Soy... un estafador. Venga, seguidme. En la serie Ayudai ha resultado un atentico fracaso y los generales están que trinan. Y además le ha tocado lidiar con las órdenes del rey Go. No les envidie la tarea. ¡Jajaja! 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 Los generales, discúlpeme. Ahora mismo estamos muy ocupados. Tenemos que opusar a estos espíritus malvados. Mis generales, han llegado a unas forasteras de K-8. Y traen una carta del rey Go. ¿En serio? Pues no parecen guerreros de K-8. Pero en fin, da lo mismo. Trae acá esa carta. Toma anda. ¿No decías que he traído una carta del rey Go? Pues trae para acá, que la tengo todo el día. Ay dios, me da la vida. Con cara es súper importante. Y bien, general K-8. Y bien, general K-8. Y bien, general K-8. ¿Qué pone? Dice que estos son Matt y sus compañeros. Y que tienen grandes talentos sinérgicos. Onde ya, sois adeptos, pero si sois unos críos. Eso me lo creeré cuando lo vea. Más que adeptos, parecen niños de parvulario. Pero la carta es del rey Go, y su majestad nunca se equivoca. En ese caso, me pregunto para qué nos lo habrá mandado su alteza real. Según esto, vienen a ayudarnos a asaltar el reino de Judai. El rey será infalible, pero estos críos, este tajo de monigotes, ni siquiera es digno de mi desprecio. Joder, vaya hostias. Necesito soldados de verdad, no niñatos sin verbes. Esto, disculpen mis generales, pero ¿podría volver a mi puesto? Cierra el pico soldado, tú no te vas de aquí hasta que lo digamos nosotros. Dicho lo cual, general Kaorren, se me ocurre una tarea para esos supuestos adeptos. Me niego a tener adeptos susmeando por aquí. Seguro que los chafo en el plan de seguir adentrándolos en el castillo. Pero no podemos hacerlo hasta que expulsemos a los espíritus malignos y a los adeptos pueden ocuparse del tema. Ah, claro, buenas ideas, general Kaosun. Este templo está plagado de seres magníficos, exterminadnos a todos. Esperaremos fuera mientras hacéis el trabajo sucio, avisadnos cuando hayáis terminado. A la carga, hasta la victoria, más allá. Vaya hostia tenéis los dos, loco. Esto, que tengáis suerte, yo prefiero esperar a los fuera, que hay menos fantasmas. Pues vale. Cuando llegamos oirían risa, pero ahora han parado. Bueno, lo que está claro es que no hemos venido aquí a ayudar a esos tipos, que se lo empañan ellos con sus fantasmas. Lo que tenemos que hacer es encontrar el árbol del que nos habló Baggy. Dijo que estaba en el patio interior del castillo. Bueno, vamos a investigar un pelín. Vale. Aquí hay una plantica. No, no quería hacer eso. A ver, ¿qué hay por aquí? Nada, por aquí no se puede continuar. A ver, ¿están aquí las monedas que estoy buscando? No. Y aquí estarán. Salen enemigos aquí, arpías. No entendí nunca por qué. Me parece que es un sitio normal, ¿sabes? Es una ciudad, ¿sabes? Pero bueno. La vasilla está vacía. Nada, por aquí... Ya por aquí podemos continuar, pero no quiero continuar. Quiero conseguir las moneditas estas que me faltan. A ver... Bueno, por aquí es por donde se continúa Víctor, que seas tonto. Ay, perdónme. Por aquí es por donde se iba entonces. Muy bien. ¡Baja por ahí! Hans iba a decir no. Matt. Hadas. Joder. Qué pecha de hadas. Qué pecha de hadas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí sí. Splashman. Uy, a ver, acá está bien el que no está aquí. Sirocco. Sirocco. Tienen muy poca vida las amas estas. Un somnífero manda. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Veis ese el bus que sale con OpenGL en la línea negra esa. Que no sé por qué salía ahora, pero bueno. Realmente no sé dónde está. Supongo que hay una vasija por aquí. Que tiene 53 monedas. Pero no la encuentro, tío. Joder con las bombadas. Vale, al comienzo lo voy a mirar un momento y ya está. Se buguea cuando estoy en segundo plano, ¿vale? Perdonad por no hablar. Ayudad. Aquí está Yudai. Matadme. Vale, ya está. Vamos para donde estaba el árbol. Como hemos dicho, ya había una entrada por la izquierda que nos llevaba donde estaban las vasijas esas. Como hemos visto a la izquierda. Y donde podemos conseguir estas 53 monedas. Ay dios. Aquí está. Pues nada. Pues nada, 53 monedas. Que ya me podían dar los cofres de monedas y ya podían ser más grandes. Pero bueno. Llegar más dinero me refiero. Este viejo árbol tiene una especie de cara de piedra con los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo. Vamos a usar la zona de arbórea. Vamos a usar la zona de arbórea. Como antes oímos decir a los generales que son un grupo de adeptos. Hombre. Estamos viendo en si se despierte, agarren los ojos, los espíritus que estaba escuchando eran niñas de Yudai, parece que Yudai está aquí abajo, ¿no? Escondida de sus enemigos. Sí, parece que han abierto los ojos, pero creo que todavía no ven más allá de sus narices. Bienvenidos, forasteros, siento que vuestra llegada haya sido tan accidentada. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Nos hemos desmayado? Me temo que el árbol gigante os arrastró con más energía de lo prevista al oídos tocar la flauta arbórea. Flauta arbórea, según la leyenda, esta artesanal flauta fue detallada hace mucho tiempo a partir de los árboles milenarios que crecen cerca del castillo de Yudai. Lo lamento, forasteros, pero si sirve de algo, os damos la bienvenida a nuestras tierras. Esto, gracias, supongo. ¿Y tú quién eres, si se puede saber? ¡Mairo Madal, es un respeto! ¡Eso, Miguel Altólogo! ¡Trablas con Amity! Este gallán no puede ser un adepto. Por favor, disculpad a nuestro amigo, ¿eres Amity? Te estaban buscando, vinimos de parte de Baggy. ¿Baggy? ¿Os pidió el que me buscaseis? Ah, ahora no entiendo, por eso teníais la flauta arbórea. Le vamos a ser cautos a Amity. No podemos fiarlos de ellos. Quizás se la robaron a Baggy. Además, las niñas dijeron que las vieron entregarle una carta del rey Go a Kaosun. Es verdad, seguro que están compichados con los generales. ¡Que legalizarles va a atacar a Yudai! Pero los generales no los han dejado incorporarse al ejército. ¿Cómo? ¿Que no los han dejado alistarse? ¿Por qué iba a reclutar a unos adeptos para su ejército? Los que a Yudai le han encargado que expulsan los espíritus malignos que rondan por esa zona. Es un poco ridículo, porque en realidad, solo son estos dos partidazos de risa, en vez de encarnarse y estar calladitos. Solo estábamos jugando, es que si no es un rollo. Al menos, espero que no nos echen la culpa de que los generales se encargaran las estatuas del templo. Parece que ya lo entiendo todo. ¿A qué te refieres? Hay su rumor de que unos adeptos iban a unirse al ejército de Kaocho. Los críos vinieron a advertírmelo, porque temían que el enemigo nos hubiese encontrado por fin. ¡Claro! ¡Por eso dejamos de oír la risa cuando entregaban la carta a los generales! ¡Claro! Es que cuando nos enteramos de que erais adeptos, y de los buenos, además, ¡venimos a toda la prisa para contárselo a Mitty! Justo cuando me lo contaban, escuché el sonido de la flauta arbórea y pensé que había venido mal. Siento mucho el malentendido. Os prometo que no venimos de parte de Kaocho, sino de Vasai. Bueno, ¿qué haremos con ellos, señor? Creo que lo mejor va a ser llevárselos a Pace. Para que los conozca a Pace, pero se supone que ya lo habíamos visto. Ah, vale. Pace se supone que está aquí. Pero no lo habíamos visto con eso. ¡A Pace! ¡A Pace! ¿Seguro? Si no se me ha quedado una forasteros. ¡Eso! ¿Cómo lo sabemos que no nos la van a jugar? Supongo que se fía de ello porque son adeptos. ¿Y quién es ese tal Pace? ¿A quién viene tanta preocupación y tanta reverencia? ¡Esta es la leche! ¡Dice que no sabe quién es Pace! ¡Pace es la persona más maravillosa del mundo mundial! ¡Vaya de te, pacotilla! ¡Mira que no sabe eso! Por favor, chicos, sed amables con nuestros invitados. Pace es nuestro rey. Su nombre real es Paceos. Quizá os suene más. Estoy de acuerdo en que hemos de informar a Pace de la llegada de estos adeptos. Pero otros no más pruebas de que sean quienes dicen ser. ¡Seguro que quieres llevarlos ante Pace de todos modos! Los adeptos son descendientes de los Genei. Nuestras tradiciones nos obligan a ofrecerles hospitalidad. Además, Pace se alegrará de verlos. Hace tiempo que predijo la llegada de unos adeptos. Seguidme, por favor. Os llevaré ante él. Venid, no os alejéis mucho de mí. Iremos por un pasadizo secreto. Bueno, esta parte va a ser de investigación de Ayudai. ¿Veis? Este camino conduce hasta el Salón del Trono. Parece que no se puede pasar por aquí, ¿no es así? Pero si toco una melodía con una de nuestras flautas ancestrales... Pues fallatela, compadre. ¡Facilante, ¿verdad? Estas cosas que más me dejan indiferente. Una losa tan pesada se abre con tan solo tocar una flauta. ¡Muy ingenioso! En todos los castillos y ciudades construidos por los Esati... ...hay artefactos como este. O como nuestro árbol gigante. El Salón del Trono queda un poco más adelante. Seguidme, por favor. Ok, a mí. El Salón del Trono del Rey Paísos está arriba. Vale. Creo que llevando 24 minutos de esta parte... ...esta parte va a ser mucho de historia. Creo que los generales de Kaochi se han dado cuenta de que ya no estáis en el templo. Creo que por aquí... ...hay algo. En efecto. Aquí están 44 monedas. Joder, no me he hecho ni la mitad y eso en todo ha sido historia prácticamente. Y ahí esta conversación no es corta, precisamente. Me da mucho coraje los emperadores y los reyes y todo eso que van con gente abanicándose a los lados. Pero bueno. Está ahí posado que... Esa postura no puede ser cómoda. Tío País, los adeptos a los que estabas esperando ya no están... ...ya están aquí. ¡Posad! ¡Posad! ¡Buen trabajo, Mitty! Hay ciertos asuntos urgentes que me gustaría consultar contigo y con tus invitados. Perdón. Dejándose sola, súbbitos. De modo que estos son los adeptos que han hablado con el general Kaosun, ¿no? Exacto, tío País. Pero será mejor que se presenten ellos mismos. Eh, me llamo Terry. Y este de aquí es Matt, nuestro líder. Es un honor conocerle, Arteza. Yo soy Karis. Y yo Ritsu, Majestad. Me han contado que habéis hecho un largo viaje para llegar hasta aquí, adeptos. Sí, no te lo vas a creer. Subieron hasta Basai y allí consiguieron la flauta arbórea. Así lograron abrir la puerta secreta. ¿Han entrado otra vez del árbol ancestral? Caramba, ciertamente es asombroso. Sí, fue Bucky quien les dio la flauta. Le damos una. Gracias a él contamos con la ayuda de estos adeptos. ¿No nos está haciendo mucho la pelota? ¿Por qué no vais al cráneo de una vez? Decidnos qué queréis de nosotros. Terry, el rey Paísos nos ha ofrecido su hospitalidad. Procuro ser más considerada con él. Eso Terry, a ver si aprendes a compotente como es debido. Bueno, perdonadme sus excelencias. Es que tanta chastra me da dolor de cabeza. Vaya, por fin alguien que dice las cosas claras. Creo que nos vamos a llevar bien. Sí, la sinceridad es una virtud que apreciamos mucho aquí. Bueno, pues entonces me dejaré de rodeos. Supongo que ya os habrán dicho que estaba esperando vuestra llegada. ¿No se esperaba a nosotros? Bueno, no a vosotros concretamente. A un grupo de adeptos. Los Jedi bendijeron a Yodai con un artefacto milagroso, la fuente alquímica. Sin embargo, cuando borraron la alquimia de la faz de Weyar, la fuente dejó de funcionar. Por eso necesitábamos adeptos. Por fortuna, en Yodai tuvimos la suerte de que una mujer de nuestra aldea lograra ponerla en marcha hace unos años. Se refiere a mi madre, que en paz descanse. Por lo visto, tenía datos para la sinergia. Gracias a sus poderes, consiguió poner en marcha la fuente y hacer que el agua fluyera por Yodai. Así es como ha pasado la historia. Todos los oyucienses la admiraban por haberlo obrado semejante milagro. Perdón. Pero la verdad es que esta historia está estrechamente relacionada con la identidad del padre de Amity. No tiene para qué contarnos su majestad, pero entendemos que es un asunto personal. Un momento, ¿de qué estás hablando, Tío Péiz? Mi madre me concibió gracias a sus milagrosos poderes, ¿verdad? No tengo padre. ¿O acaso crees que es Jesucristo? Ay, Dios. Pero, Tío Péiz, me dijiste que fui fruto de sus poderes. ¿Y qué hay de lo que le contesto a los demás ayucienses? Menos mal que en Ayudai se valora la sinceridad. Ojo, ¿eh? Se valora la sinceridad en Ayudai. Lo primero que nos han dicho. Toma ya. Traca. Le mentió a todo su pueblo el rey. Creo que ha llegado la hora de confesarte todo, la verdad. Bueno, está claro que son temas personales, si les disculpáis. No, por favor, quedaos. La verdad os incumbe a todos. El verdadero padre de Amity era un adepto. Probablemente uno de los más poderosos que hayan existido jamás. Por precaución le dije a la gente de Ayudai que fue Berity, quien arregló la fuente alquímica. Berity, esta ayuciense es la madre de Amity. ¿Cómo? ¿Entonces no fue mi madre la que arregló la fuente alquímica e impidió que Ayudai muriese de sed? Lo siento, Mitri. Tu madre no tenía poderes energicosos. Es imposible, pero si tú puedes usar las energías, tío Pate. ¿Por qué no iba a ser mi madre capaz de hacerlo? Te equivocas. Mi poder es casi inexistente. Yo no soy ningún adepto. Apenas puedo poner una bruma con mis energías. Y mi hermano ni siquiera habría sido capaz de eso. En cambio tu padre, tu padre tenía poderes milagrosos. Bueno, ya vale, ¿no? ¿A qué viene tanto misterio con los adeptos? Rayos, es que ya estoy harto. Desde que dejamos la cabaña es como si nadie fuera capaz de hablar de otra cosa. ¿Por qué todo el mundo habla de los adeptos como si estuviéramos detrás de todo lo que sucede? Esto no es todo cierto, pero la verdad es que ese adepto era un tipo harto enigmático. Llegó Ayudai como una sombra, salvó la ciudad y se marchó antes de que descubriéramos quién era. Mi hermano fue lo único que llegó a conocerlo. Yo ni siquiera tuve ocasión de verle el rostro. Pero tu hermana tuvo tiempo de verle muchas más cosas. Porque tuviste un hijo de él. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿No llegaste a conocer al padre de Amity? Caray, qué movida. Pues ya lo veo muy romántico. Una historia de amor secreto. Es como un cuento de hadas. ¿No sabes nada más sobre él? No mucho. Pero que mi... Solo que mi hermana se enamoró de él a primera vista. Poco después de que llegase Ayudai. Tiene pelo azul. Solo diré eso acerca del padre. Me refiero a Amity que tiene pelo azul. No que el padre lo tenga, ¿vale? Ya podéis hacer todas las concreturas que queráis. Beniti decía que la adeptos sentía lo mismo por ella. Así que se quedó destrozada cuando él se marchó. Y poco después descubrió que estaba embarazada de ti, Amity. Porque se la habían follado. ¿Y cómo está tan seguro de que era un adepto? Porque hizo cosas verdaderamente milagrosas. Cosas que solo están al alcance de gente como vosotros. Si todo lo que se le atribuía a mi madre lo hizo él, no hay duda. Tenía que ser un adepto. No solo activó la fuente alquímica, sino que también recuperó la máscara lunar. Sin ella, la fuente no serviría de nada. Máscara lunar. Esta reluciente máscara fue creada hace tiempo por los artesanos de Vasai. Sirve para poner en marcha la fuente alquímica. Al final nos hemos desviado del tema y eso que prometía ir al grano. Veréis, todo está relacionado con una profecía. Decía que la llegada de unos adeptos señalaría el resurgir de una civilización que abarcaría a Yudai y mucho más. Así daría comienzo a una edad de oro en la que nuestras tierras y ciudades prosperarían unidas y en armonía. El resurgir de una civilización. En Vasai nos contaron una historia parecida. A lo mejor aquel adepto era el de la profecía. Al fin y al cabo él puso en marcha la fuente. No, aquel hombre nos aseguró que quedaban años para que los adeptos de la profecía llegaran a Yudai. Pero, ¿qué hacía ese adepto en a Yudai? No lo entiendo. ¿Y qué querían nosotros? Se me ha ido la voz a Terry. No lo sé muchacho, pero quizás tu madre lo supiera, pero nunca nos lo contó. Pero si la fuente alquímica ya está bombeando agua, ¿para qué nos necesitáis? No, tranquilos, no es una historia triste. Lo único que pasa es que el adepto dejó su trabajo sin acabar. Por eso necesito. La fuente funciona, pero sí. Pero si es verdad lo que cuentan las leyendas, no estamos aprovechando al máximo su potencial. Hace 20 años, Yudai estaba a punto de ser demorada por el desierto. Gracias a la fuente, la vida volvió a nuestra tierra. Pero por desgracia, los alrededores de Yudai siguen siendo totalmente yermos. Según las leyendas, hubo un tiempo en que la fuente alquímica abastecía de agua a todo Eiji, incluso hasta Jarapa. Antiguamente la fragua alquímica de Basai bombeaba agua hasta aquí. Pero ahora ya no funciona, y por eso todo Eiji padece una terrible semilla. Supongo que ya os habéis dado cuenta del parecido en el nombre de las dos máquinas, ¿no? Cuando ambas funcionan, atuado en armonía para garantizar la prosperidad de toda esta región. Tenía grandes esperanzas en aquel adepto, pero no hemos vuelto a verlo desde entonces. Ya pensaba que la profecía de los Yenai jamás se haría una realidad. Pero cuando me enteré de que llegabais, entendí que teníais que ser los adeptos que menciona la profecía. Solo vosotros podéis devolverle la vida al reino. No sé, ¿tú crees que somos los adeptos de la profecía, Mad? Ya, solo me faltaba tener que sacarle las castañas del fuego al rey Paizos. Yo creo que lo necesitan de verdad. Entonces, si terminamos de arreglar la fragua alquímica, ¿le devolveremos el esplendor a toda esta región? Vista de ese modo, la verdad es que ya hemos cumplido la mitad de la profecía. Y eso, es que habéis conseguido que la fragua vuelva a funcionar. Genial. Está encendida, pero no podemos usarla. Cuando la activamos, apareció la silueta de una especie de máscara. Eso mismo fue lo que pasó cuando volvimos a activar la fuente alquímica. ¿Una máscara? Algo me dice que sé de qué máscara se trata, tío Paiz. Sí, la máscara solar, supongo. Claro, al fin y al cabo, la fragua y la fuente son muy similares. Entonces ya sabemos cómo podéis ayudarnos. Tenemos que conseguir esa máscara. Para reparar la fuente nos hizo falta un artefacto llamado Máscara Lunar. Exacto, de manera que tiene sentido pensar que lo que hará falta para reparar la fragua será la máscara solar. Y según la leyenda, la máscara solar se halla en Ulóboros, el laberinto que construyeron nuestros antepasados. Pero hay dos problemas. Para empezar, está en K8. Y aunque consiguierais llegar, la verdadera entrada está oculta. Así que creo que ha llegado la hora de revelaros un secreto que hemos guardado en Ayudai durante mucho, mucho tiempo. Suena muy misteriosa, ¿de qué se trata? Se trata del Oráculo de los Yenei, un antiguo tesoro que os ayudará a resolver el elisma de Ulóboros. Oráculo de los Yenei, el tesoro nacional de Ayudai. Se cree que es un antiguo artefacto de origen Yenei dotado de conciencia propia. ¿El Oráculo de los Yenei? Sí, se dice que quien lo posea, caminará sin vacilar entre las brumas que nublan el camino que se extiende al de los otros. Eso es un poco críptico. ¿Quiere decir que sirve para ver el futuro? No lo sabemos, el antiguo tesoro de los Yenei, no de los ayudvienses. Nosotros solamente lo protegemos. ¿Me das permiso para que nos acompañe a buscar el Oráculo? Un momento, ¿dónde se supone que vamos? Al templo sumergido de Varai. Es allí donde está escondido el Oráculo. ¿Qué? ¿Cómo que sumergido? El templo de Varai está bajo el agua en el fondo del estanque artificial que hay en la fuera de la ciudad. Supongo que en un charco de helada no será un problema para unos adeptos como vosotros, ¿no? Bueno, las gracias, Carla. A mí tampoco me gusta la idea de tener que buscarte solos bajo el agua, pero no es el fin del mundo. Dicen que el templo es impresionante, una maravilla arquitectónica. ¿Cómo que dices? ¿Es que no lo habéis visto por dentro? No, el estanque es llenado de agua cuando la fuente alquímica se puso en marcha y el templo quedó sumergido. No he vuelto a asomar a la superficie desde antes de que yo naciera. Nunca lo he podido visitarlo. De manera que para poder entrar tendréis que buscar el modo de desalojar toda esa agua. ¿Quizás haya algún modo de adrenarla? Tal vez se pueda invertir en el mecanismo de la fuente, pero no sé cómo. Quizás vosotros hacéis con el modo de hacerlo. No os preocupéis adentro. Seguro que os ocurra alguna solución en cuanto veáis la fuente. Yo les echaré una mano mientras estén a la ayuda de ti o peiz. Esta parte de la ciudad es un poco liosa para los forasteros. Si tenéis que volver, seguid el camino por el que entramos. Estoy convencido de que a mí te será un guía fantástico. Deseo buena suerte. Bueno. Vamos allá. ¿Qué ganas tengo de ver el misterioso templo sumergido? ¿Tiene que haber alguna manera de tirar el agua del estanque mediante la fuente química? Bastaría que no encontrara alguna forma de invertir el mecanismo. Joder, son pesadísimos. No pasa nada. Si conseguimos descender la fragua, aseguro que recordaremos invertir la fuente. Vamos, man. No te desanimes. Si alguien puede hacerlo, somos nosotros. No podemos defrazar al rey. Descubriremos el modo de invertir el mecanismo de la fuente química. Y... Bueno. Confío en vosotros, muchachos. Partidéis regresar cuando hayáis cumplido... Logrado cumplir vuestra misión. Joder. Y aquí vuelven estos, ¿no? Claro que... Y lo que iba diciendo. Lo vamos a dejar por aquí. 38 minutos. Pura historia. Joder, con la historia. Se enrollan un huevazo la mayoría de las veces. Y eso no me está gustando nada. Porque muchas veces lo único que hacen es decirnos lo mismo. Han pasado de estos 20 o 15 minutos que hemos estado hablando con este hombre. 5 han sido para recordar que tenemos que ir a Uroboros por la máscara solar. Cosa que nos han dicho ya. Aquí, en Kaochu y en Basai. Así que no sé. Lo mismo más ha quedado claro que tengo que ir a por la puta máscara solar ya. Pero bueno, poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.